De pie señores, porque hoy se cumplen 12 años de este caño precioso de Juan Román Riquelme al colombiano Yepes. Una noche como hoy, pero del año 2000, Román fabricó un movimiento sin espacios y de espaldas al rival. Un ratito más tarde, Palermo convertiría este gol en su vuelta tras la lesión de ligamentos. Pero obviamente que estaba enojado y voy a ser enojado por no estar. Fue una reacción del momento, yo sé que me equivoqué, lo importante es que yo lo admita y que sé que estuve equivocado en el momento. Si bien Angelisi declaró que Pablo Moucha estuvo fuera de lugar, el delantero se retractó de sus dichos y otra vez reina la paz en Boca. Ante Gode Cruz el domingo, Falcioni pondrá lo mejor que tiene para defender la punta del campeonato. Ellos se encuentran con un gol de agote y después tuvieron mucho miedo, no respetaron mucho eso. La macumba le dio resultado al Santos que eliminó a Vélez en los penales. Al Fortín le expulsaron a Barovero en el primer tiempo y recién a 13 minutos del final los brasileños pudieron desnivelar. En la lotería de los penales, Canteros y Papa erraron y el equipo de Gareca se quedó en la puerta de las semifinales. Previo a un partido, la mentalidad del equipo es salir a ganar. Ya lo avisó el exjugador de River y ahora técnico de Central, Juan Antonio Pixi. Mientras Rosario lo espera, el plantel millonario hizo fútbol, aunque Almeida no develó las dudas. El Keco Villalba jugó para los titulares y se disputa el puesto con el Chori Domínguez. Treseguet y el maestrico tienen sobrecarga muscular y están en duda. Racine ha vivido muchísimo de estos clics, muchísimo. Entonces no hay ninguna novedad, no es que venía el paraíso. Está claro que Racine hoy por hoy no es el paraíso. Sube el día, borró a Toranzo y a Lich, mientras que Gio se entrenó. ¿Y qué va a pasar con el colombiano Luis? Le di para que decida y le dé a él jugar. Gracias a Dios pude jugar como titular en la práctica y esperaré ver qué pasa para el partido. Pato Rodríguez volvería a la titularidad ante Unión. El que saldrá del equipo nuevamente es Facundo Parra. Siguiendo con el volante del rojo, se rumoreó que el Inter lo quería comprar. ¿Qué sabés, Pato? No sé nada, no tengo idea. En San Lorenzo, Caruso haría dos cambios para recibir a Neubes. Kaneman y Kalinsky ingresarán por Bianchi Arce y Carlos Bueno. Gracias, Mariano, por el tiempo y felicitaciones, Paul Zabaleta. Viene ahí con el inglés, Dieguito. Pablo Zabaleta lo aprobó. Como también Sabela dio lo que hay de los cinco convocados del fútbol local. Orión, Andújar, Clemente, De Sábato y El Chapuraña. En un partido donde Boca jugó mal. Pero mírense tampoco. Un ratito en primer tiempo. En cualquier momento yo voy a poder hacer esto. La idea es... Hasta las 3 de la tarde vamos, ¿no? Porque se me bloquea el coso. Es una cosa nueva. Esperá, ahí está. Menú. ¿Qué tengo que poner acá? Configuración. Tac. Perfiles. Pac. Reunión. ¡Ah, espana! Este país iba a la mierda. Urgente un curso de manejo de celulares para Horacio. Mientras tanto, viajemos a España. Si el Athletic gana, conseguirá la Copa del Rey número 25, por lo que quedará empatado con el Barcelona. Gracias por la data, pero algo tenemos que hacer con esa cara de galleta. Uh, a ver esta. En total, unos 40.000 aficionados se trasladarán para vivir en directo a la final de la Copa. Esta sí me gusta. Mañana será la final de la Copa del Rey que marcará el fin de la era guardiola en el Barcelona. Para la previa, les presentamos al socio número 3 de Bilbao, que conserva una bufanda de 1938. ¿Es lo único que conservo? Bueno, lo único que conservo no. ¿Qué dijo? Ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra, ¿eh? A ver si con 91 años se acuerda de la formación de los años 30. Vamos, de corrido. Blasco, Castellano, Surquizu, Silauri, Muguerza, Roberto, La Fuente y Alagorri, Bata, Cimi y Borquiza. La lluvia y el frío, ¿sabés cómo te tira adentro? Pero Zabaleta, ya paró un poco la lluvia y arranca el fin de largo. Es el momento del bolichito, amigos. Pero antes, sigamos disfrutando de Tiempo Extra. Lo mismo te iba a proponer, Fabito, que sigamos disfrutando de Tiempo Extra como nosotros disfrutamos de tus informes. Realmente... Está bien mejor, ¿eh? Está bien el pibe, ¿eh? Anda bien el pibe. Le hizo bien Cuba. ¿Le hizo bien Cuba? Le hizo bien Cuba. Inferiores, pero tiene 34 años y unos pelos... Hasta te largos las piernas, digo, ¿no? Para no ser un chico de inferiores. No sé. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Acá estaremos unos minutos antes arrancando, así como algunas veces arrancamos unos minutos después. Hoy, después de la victoria de Jessica Bob, que vino acá, bueno...